¡Hola! Bueno, esto que tengo aquí en la mano es el calendario de Adviento de Marvel, de Funko, que el año pasado vivieron un poco justos de tiempo y este año se ha adelantado un montón. De hecho, a los que lo habéis pedido, ponía que os iba a llegar en octubre y ya os los hemos mandado. No os asustéis que pone aquí que no se puede vender hasta el 1 de octubre, pero ya hemos consultado antes de sacarlos y sí, los dejan, ¿eh? Y de hecho, a todos los que lo compráis ahora, pues lo tenéis ya disponible para envíos 24 horas. Y vamos a ver. Bueno, un calendario de Adviento, ya sabéis, es esto que se hace en Navidad, del 1 de diciembre hasta el 25, y normalmente hay chocolatitos dentro. Pues así, en vez de haber chocolatitos, pues hay minifuncos, algunos exclusivos, que no se pueden encontrar más que dentro del calendario. Y las tengo guay. ¿Ves? Tienes ahí las casillitas y vas abriendo una cada día. No vale abrirlas todas de golpe, los conozco. A ver... Buah, qué bonito es, ¿no? Súper clásico. Qué guay. Y además tengo buenas noticias, que este... Vamos a abrir la primera, porque no me lo voy a quedar. Este se sortea. Este va a ser vuestro. Bueno, y lo vamos a sortear... Quien adivine... Entre los que adivinen quién están a casilla 2. Vamos a ver la casilla 1, para que veáis qué tipo de personajes que tu gente puede ver aquí dentro. Uy, uy, uy. Qué mono. Qué mono. Es un Iron Man. De toda la vida. Es muy majo. Bueno, y aquí... ¿Quién hay? No tengo ni idea de quién hay yo. Y este no se puede descartar, porque pueden venir repetidos. Son sorpresas de verdad. O sea que... No sé... Buena suerte. Adiós.